Sonidos raros, leyendas post-apocalípticas y secretos ocultos en discos Hola humanos, hola humanas, hola suscriptores y hola personas nuevas que no están suscritas Si acabas de llegar a mi canal, si eres nuevo, bienvenido, ¿qué tal estás? Dale al botón de suscribirse, dale a ese botón rojo, te está esperando Para algo está ahí, ¿vale? Esa funcionalidad está ahí por un motivo Y bueno, si acabas de llegar aquí y no tienes ni idea de lo que solemos hacer Bienvenido, bienvenida, ¿qué tal estás? Bienvenido a nuestra hermosa secta Y bienvenido a este nuevo top, en este caso, de Minecraft Después de jugarlo a la sombra durante años, de hacer mi serie de Minecraft vegana en Twitch El juego está reviviendo y eso es bueno Es nuestro momento, gente, es nuestro momento de derrotar a Fortnite Hacer que ese juego únicamente apto para gente que pasa 400 horas al día jugando Y volviéndose unos prop-wilders y editors, muera de una vez Y qué mejor asesino de Fortnite que su antecesor, Minecraft Así que bueno, vamos a aprovechar por primera vez en la historia de este canal Voy a subirme una moda, ha pasado el tren de la moda y me he subido Así que vamos allá con 5 secretos y misterios ocultos de Minecraft que no sabías Ven aquí, ¿vale? Ven con tío Nico que yo te lo voy a explicar todo Eso sí, antes de empezar te vengo a invitar a la comunidad del canal, ¿vale? Dale al botón azul de unirse, dale click a ese botón Para unirte a la comunidad privada, ¿vale? Para apoyar el canal con una donación de 4 dólares con 99 al mes Y bueno, disfrutarás de algunos beneficios como una insignia de un mentalado en los directos Una vez al mes publicaré un vídeo oculto, un vídeo secreto sobre SCP Que solo podréis verlo los que os hayáis unido a la comunidad privada Así que dale al botón de unirse Apoya a tu creador Nico Core favorito de vídeos Y ya está, básicamente es eso Vamos allá con el vídeo Número 5, sonidos raros Empezamos el top con algo que he sufrido en mi propia piel mientras jugaba Seguro que alguna de las veces que os habéis ido a minar a las cuevas O que simplemente estabais explorando por alguna parte en vuestra partida Habéis escuchado un ruido estridente del ambiente Todo esto es tan feliz, minando, tan feliz, dando una vuelta por algún paisaje Cuando de repente Bueno, creo que la minería puede esperar, ¿vale? Creo que mejor me voy a casa a torturar a mis animales Tengo miedo, así que me relajo haciéndoos la vida imposible Mira como sufre Después de investigar un poco he visto que hay muy poca información sobre estos sonidos No se sabe quién los produce, no se sabe qué los produce O si simplemente están ahí para crear tensión y darle un poco más de movimiento al juego Pero hay varias teorías por el momento Os voy a poner unos cuantos ejemplos de esos sonidos para que los escuchéis Por si no sabéis a cuáles me refiero, ahí los vais a escuchar La cosa es que aplicándole un poco de lógica Tiene sentido que los sonidos los provoque algo o alguien Y que no se generen aleatoriamente Ahora os explico Si fuesen sonidos hechos para crear tensión que se generen aleatoriamente Tendría que haber algo que los triggereara Tendría que haber un detonante que hiciera que esos sonidos salieran en el momento justo en el que salen Unos ciertos pasos o unas ciertas condiciones para que los sonidos suenen Por ejemplo que pasar más de X minutos en un lugar con una iluminación de nivel entre 4 a 7 Haga que provoque determinado sonido de cueva Por ejemplo el sonido este de tensión o el sonido que es como un boom O que por ejemplo los sonidos también suenen después de pasar tanto tiempo dentro de una mina Algo así como los phantom Que son monstruos que aparecen después de pasar determinados días sin dormir en el juego Es una acción que tú haces, o sea el no dormir Que detona que aparezcan los phantom Que vengan los bichos esos y te coman vivo y te hundan la vida Pues lo mismo pero con los sonidos de las cuevas Básicamente hay un desencadenante y una consecuencia Pero la cosa es que hasta ahora yo al menos no he encontrado un patrón O sea que puede que no sean sonidos ambientales Porque no se rigen por ninguna norma Y podría ser que los provoque algo Un mob invisible, una especie de alerta Un monstruo que no se puede ver Algo que no se genera de forma aleatoria y que sigue un patrón Depende de si tú te lo encuentras o no te lo encuentras Como si fuese por ejemplo el río de los zombies cuando estás en una cueva Tú puede que estés en una cueva caminando y de repente escuches el sonido de un zombie Pero no haya ninguno Y eso no significa que el sonido del zombie sea de ambiente O que sea provocado por algo Sino que simplemente es que está en una galería que tú no puedes ver Pues lo mismo pero con unos mobs invisibles O más rebuscados ¿vale? De alguna forma más oculta En fin, a lo mejor en versiones futuras dicen algo más de los sonidos Pero hasta entonces nos toca sacar teorías random Hasta que nos lo expliquen Y seguir buscándole algún sentido a todo eso No sé, yo digo que son sonidos que vienen de algún lugar bajo tierra Un monstruo enorme Máquinas que provocan temblores Señales de alarma No sé, tiene que haber algo más ¿vale? Nico, ¿estás haciendo una teoría muy rebuscada? Puede ser, pero si tenéis una idea mejor comentádmela y a ver si llegamos a algo entre todos Seguro que hay algo más si nadie se ha dado cuenta Número 4 Los aldeanos son otra raza Seguimos con las paranoias metiendo algo importante La raza de los aldeanos Los villagers Este es un misterio que lleva mucho tiempo dando vueltas Y que hoy os vengo a intentar resolver A echar un poco de luz encima Cuando empiezas a jugar Minecraft estás solo O sea, no tú como persona Que también ¿vale? A ver, vamos a ser sinceros Sé que no soy el único que juega este juego Para alejarse un poco del mundo real Y tener un ratito de paz ¿vale? No... No fijáis ¿vale? Sé que todos recurrimos a lo mismo El caso es que tú estás solo Tu personaje, ya sea Steve o Alex Estás solo en el mundo y rodeado de animales y monstruos raros Pero no, no estás del todo solo Hay otras personas Están los aldeanos Solo que ellos no son iguales que Steve Estos personajes son más peculiares ¿vale? Tienen la cabeza más alargada Tienen los brazos juntos Una fisionomía de la cara diferente Entonces ahí es cuando tú te preguntas ¿Quiénes son estos hombrecillos raros? ¿Son tus antepasados? ¿Son otra civilización que nunca habías visto? ¿Por qué viven en puebluchos tan simplones y pobres? Tienen esa nariz porque son un cruce entre tu personaje Y un pulpo Después de consumir muchas pociones no reguladas por sanidad pública Vale, eso último no Pero joder, es que lo de la nariz es sospechoso Tienen nariz de calamardo El caso es que esto ya empieza a darle un poco más de forma a mi teoría Y aquí me voy a armar de valor ¿vale? A pesar de lo que todo el mundo me pueda decir Y os voy a soltar que Minecraft es un juego post apocalíptico Es como Fallout Ya está, se fue a la mierda En algún momento de la historia Habían miles de personas como Steve Pero pasó algo ¿vale? Una guerra nuclear Una guerra biológica Que se cargó el 99% de la población El resto de la gente Bueno, se transformaron en zombies En esqueletos Algunos mutaron a la oestia Y acabaron siendo creepers No sé, habrían comido pólvora Y todos los humanos restantes que sobrevivieron Quedaron afectados por la radiación Y esos son los aldeanos Un poco deformes Solitarios Silenciosos Hermitaños Intentando sobrevivir en pequeñas aldeas Sin intención de ir a buscarte Todo encaja Y por eso es que se escuchan ruidos raros Y como sonidos Y como voces raras En las cuevas Como os he explicado en el puesto anterior Esos sonidos están relacionados de alguna forma Con el tema de las explosiones nucleares Con la gente que vive en las cuevas Con gente que vive bajo tierra Intentando refugiarse de la guerra nuclear Que ya ha terminado Pero que ellos no lo saben Nico, ¿te das cuenta que eso es una teoría muy rebuscada? Sí, puede que sea rebuscada Pero cada vez le estamos dando más sentido La teoría de Minecraft postapocalíptico Gana un punto Número 3 Los discos de música Esto sí que ya es un poco más oficial Que los otros dos Que eran teorías más bien alocadas Pero lo de este puesto Es algo oficial del juego Es algo que está in-game Lo de los discos de música de Minecraft En especial el disco de música 11 y 13 Son algo que los creadores han hecho a propósito Para que dé mal rollo en el juego Y lo han conseguido, la verdad O sea, ahora vais a ver Supongo que ya todos sabréis Que cuando un arquero se carga a un creeper Por ponerse en medio con una flecha El creeper suelta un disco de música Que se puede reproducir en un tocadiscos Pues vale, en el juego hay 12 discos Y casi todos son canciones de ambiente Algunos son músicas más felices Otros más melancólicas Pero al fin y al cabo Es música medianamente normal Excepto dos discos en concreto Uno que se llama Número 11 Y otro que se llama Número 13 Y aquí es donde se viene lo turbio El disco Número 13 Es una pista de ambiente con viento Con disparos de flechas amortiguados Con ruidos rupestres Y con sonidos metálicos Si lo reproduces es raro Pero no tiene nada destacable Y el número 11 es una grabación Es el único disco de todo el juego Que al contrario del resto No es música Sino que es una grabación Como si alguien lo hubiese hecho Con un micrófono en algún sitio En la grabación del disco Número 11 Se escucha como una persona Atraviesa varios tipos de bloques Utiliza un equipo de algún tipo Rollo una brújula o algo así Empieza a toser en un momento Y luego repite el mismo proceso Pero cada vez más rápido De fondo hay sonidos de viento Hay sonidos de estática Y es bastante tétrico Es un disco muy distinto al resto Es como que está hecho en específico Para darte ansiedad Para darte tensión Así que por un lado Tenemos el 13 Que es una pista de ambiente Y por el otro tenemos el 11 Que es una grabación de una persona Pero la cosa Es que si los pones juntos Los discos se complementan Si al mismo tiempo Reproduces el 11 Y reproduces el 13 El 11 es como la ambientación Para el número 13 Y ahí es cuando empieza A mezclarse todo El 11 es como la ambientación Y también es cuando empieza a ser Y también es cuando empieza a ser A mezclarse todo ¿Qué pasa? Pues ya está la teoría completa Ya lo tenemos todo En la grabación es nuestro personaje Steve Que está intentando escapar de algo Que lo persigue mientras intenta escapar a la vez De las bombas nucleares metiéndose en una cueva Con un dispositivo que viene a ser Un detector de radiación La teoría rebuscada ya no es tan rebuscada Lo tenemos resuelto gente Detective Nico resolviendo casos de nuevo Vale, no se lo creía nadie No, pero ahora en serio El tema con los discos sonando y complementándose y tal Está bastante guay Es como un easter egg que mola descubrir Porque tú reproduces los dos discos Y se complementan y eso Y te cuentan una historia Que es algo que en este juego viene bien Porque no hay nada de lore O sea, tú despiertas Y no hay ni tutorial, ni historia, ni diálogos, ni nada Así que lo poco que puedes comprender del juego Lo puedes ir deduciendo pues por esas cosas Número 2 Endermans malrolleros Nos dejamos de teorías enfermizas Ahora vamos a ir a algo mucho más chill ¿Qué son los Endermans? ¿Y por qué me gustan tan poco? Para este puesto Por suerte para vuestra salud mental No traigo una teoría rara Sino que solo es información Pero porque estos bichos Siempre me han parecido raros Me han parecido misteriosos Para empezar por todo esto Los Endermans son los únicos mobs Que se pueden teletransportar Es raro porque no hay ninguno otro En todo el juego que pueda hacerlo Y por si fuera poco Cuando los matas De vez en cuando Te sueltan una perla Que sirve para que tú también Te teletransportes Tienen una posibilidad bajita De soltarlas Pero te pueden dar Las Ender Pearls ¿Vale? Las Ender Bolas Las Ender Pelotas Las Ender Testigo ¿Vale Nico? Estamos en horario infantil Contrólate por favor Pero también tienen algo Diferente al resto ¿Vale? Son el único monstruo Que puede estar en las tres dimensiones Te los puedes encontrar En el mundo normal En el Nether Y como es obvio En el End Que viene a ser su casa Por decirlo de alguna forma Su lugar de origen Además en este juego Todo gira alrededor De los Endermans Para poder acabar el juego Tienes que conseguir su Drop Que son las Ender Pelotas Para poder matar al Ender Dragon Que su propio nombre lo dice Dragón del Ender Tienes que matar a un montón de ellos Para poder viajar allí Y tienen que soltarte los Dropeos Para activar un portal Y el nivel final de todo El End Está plagado de Endermans Son los únicos bichos Aparte del propio dragón Que están por ahí molestando Y dando vueltas Incluso cuando viajas A la ciudad del Ender O donde están las elitras También son los únicos que están Así que todo esto Me lleva a la conclusión De ¿Qué son estos bichos? ¿Son aliens? ¿Por qué se teletransportan? ¿Acaban de salir del área 51? Son el único mob de todo Minecraft Que pueden robar bloques ¿Eso es porque son negros? ¿Hay racismo en Minecraft? ¿Solo atacos porque les da miedo el agua? Hay muchos misterios en este juego Y ninguno tiene respuesta todavía Yo no es por crear tensión innecesaria Pero me remito a las pruebas Número 1 Pillagers vs Villagers Y por último tenemos a los Pillagers Justo lo contrario a los Villagers Estos aldeanos grises Que veis en pantalla Son los enemigos número 1 De los aldeanos normales De los narizones de calamar Se supone que los Pillagers Vienen en las mansiones De los bosques de madera oscura Y a ver Para empezar con todo esto Las mansiones son enormes Están llenas de secretos Y de misterios en sí mismas O sea que se podría hacer Un puesto únicamente de ellas Las mansiones son como mazmorras Son estructuras que se generan Muy raramente en el mundo Y son enormes Tienen un montón de habitaciones De salas ocultas De pasillos De mecanismos raros Y la verdad es que son raras en sí Los aldeanos grises Los Pillagers Tienen construcciones muy raras ahí dentro Algunos tienen estatuas de pollos Hechas con lana Otros tienen árboles plantados Dentro de la misma mansión Pasadizos Cultivos Salas sin ningún sentido Están como medio oídos de la cabeza Estos aldeanos dan bastante mal rollo Y bueno hasta ahí era todo normal Entre comillas Son otra especie de personas Que viven a su bola la mansión Y que no se meten con nadie ¿Verdad? Son raros Son excéntricos Pero son sus costumbres Mientras no molesten Pues no vale Últimamente la cosa se ha puesto más turbia Desde la actualización 1.14.3 creo La 1.14 normal Los Pillagers atacan a los aldeanos No se vosotros Pero a mi me recuerdan a una especie de vampiros Son pálidos Vienen a una mansión en un lugar oscuro Son hostiles Van armados con ballestas En plan con armas así más antiguas Y bueno Por si no fuera suficiente Ya aparte de ir armados hasta los dientes Estos aldeanos grises psicópatas Tienen una especie de toro gigante Súper hostil Que los acompaña a todos los raideos O sea mirad esa vaina Es peligroso Y esto definitivamente Ya apoya mi teoría Del apoclipsis nuclear Al 100% Os voy a poner en contexto ¿Vale? Porque la teoría Se está sosteniendo cada vez más Los Pillagers Son personas mutantes Afectadas por la radiación A lo fallout Eso explica Que apenas se les vea en el exterior Que el color de su piel Sea grisáceo La forma rara En la que actúan Las cosas que construyen Su hostilidad Con las personas normales Y bueno Como es evidente Ese bicho Solo puede haber salido Producto de la radiación Eso no es normal No hay ningún otro monstruo Que se le parezca Lo más parecido podría ser Yo que sé Un cerdo Un oso panda Y esto claramente No es un oso panda Así que es algo salido De la radiación De la guerra bacteriológica No hay otra explicación ¿Vale? Si juntamos todas mis teorías Todo encaja Minecraft es un mundo Postapocalíptico Todo tiene sentido ahora En fin gente Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Si os ha gustado Pues como siempre os digo Podéis compartirlo Podéis dejar ahí Un like Para que yo vea Que ha molado Y suscribiros Si no estáis suscritos Me he metido En las analíticas del canal Y como el 40% De la gente que se ve Los vídeos No está suscrita O sea ¿Qué os pasa? Dadle ahí Al botón rojo Y yo seré feliz Vosotros seréis felices Y las estadísticas aumentarán Si os ha gustado el vídeo Este en concreto Y queréis más vídeos De esta temática Más vídeos parecidos a esto Ya sea del mismo Minecraft O analizando otro tipo de juegos Y sus misterios turbios Comentádmelo abajo A ver que otra cosa Podemos sacar en claro Y de hecho Vosotros podéis decirme Más cosas que conozcáis Y si alguna me gusta Y tal O si veo que alguna La puedo sacar en un vídeo Os mencionaré al final del vídeo Y os diré Oye Gracias tú Por sugerirme esta idea La he investigado Y ha valido la pena Le podéis dar el botón azul De unirse de la comunidad Para uniros a la comunidad privada Para poder apoyar el canal Y para recibir algún que otro beneficio Como directos privados al mes Como los guiones De algunos de los vídeos Un vídeo mensual de SCP Que iré publicando De forma privada Para vosotros En la pestaña de comunidad Y bueno Sobre todo para apoyar el canal Que nunca viene mal Un poco de ayuda Y es muy agradecida Los miembros de ahora De la comunidad privada Son Akane Creepy Join Games Txla Yadira López Rela con una E Super rara y super extraña M7D Ghost Lucky Y Jorge Enriquez García Campo Gracias por uniros a la comunidad Por apoyar el canal De forma tan directa Y de verdad Os lo agradezco muchísimo Y tendréis vuestras compensaciones Por la comunidad privada Y además iré trayendo Bastantes novedades ¿Vale? Iré trayendo todas las cosas nuevas Que pueda para vosotros Ahora sí Eso ha sido todo por hoy Que paséis un buen día Una buena tarde Y una buena noche No os olvidéis de comentar Como siempre Ale Hasta luego gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!